Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro ¿Qué les importa? ¿A usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vente Fuertas, se vinieron señores, miren nomás Allá está la carrera, el compromiso, allá está la jugada, miren nomás Pero si piensan que por eso hay de parar Les equivocan, no me paran ya Le extiendes la mano así se agarran mal de ti Les abrí la puerta y se quedaron A vivir su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mi Con quien vacacionó Te congratulations Banquete ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?